Este año el Instituto Tlaxcalteca de Educación para los Adultos tiene una meta de atención de más de 20 mil personas, integrándose a las acciones emprendidas a nivel nacional que buscan colocar al país como el primero en Latinoamérica, con menos del 4% de índice de analfabetismo, detalló el director de acreditación y certificación del ITEA, Juan Pablo Morán Maldonado. Tenemos una meta de poder atender a 21 mil personas este año, y estuvimos apenas, nuestro señor director y un servidor estuvimos en una reunión en Hidalgo, donde se están ya llevando a cabo algunas estrategias para poder cumplir con este compromiso. A nivel nacional se pretende alcanzar el 4% del analfabetismo, que sería un gran éxito para el país, ya que estaríamos como el primer país latinoamericano por abajo del 4% del analfabetismo. Morán Maldonado dijo que entre las ventajas que tiene este sistema es la flexibilidad en tiempos y el acceso gratuito. Tenemos una red de asesores en todo el estado, estamos en todas las comunidades del estado, donde nuestros educandos, nuestras personas que no saben ir a inscribir, pueden acceder ya sea a las presidencias de comunidad, a las presidencias municipales, a nuestras coordinaciones de zona y poder solicitar el servicio que es totalmente gratuito. Nuestros educandos, nuestros beneficiarios, no tienen que aportar ni una sola cantidad de dinero para poder seguir estudiando. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.